Bueno, Tartaglia y Fisiel están teniendo ahí un momento de... ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Voy a dejar un Iridtion. Haz que te siga. Tú me sigues ahora. Voy a dejar un Iridtion. Vale, el de... Sí, ya sé que logro, dices. Sí, 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 sí. Yo te sigo, ¿eh? Yo te sigo. No, 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 no. Que lo mato. A ver, Iridtion, ¿qué te está costando? ¿Iridtion? A ver, el Iridtion está rebelde, ¿eh? Está rebelde el Iridtion. ¿Te puedes venir al agua? ¿Te puedes venir al agua? ¿Iridtion? Pero bueno. Pero, pero... Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. No tiempo de perder. Ven aquí, ven, ven. No tiempo de perder. Ven, 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 ven. No llegas. Tienes que venir un poco más. Tienes que venir un poco más. Que si no, no llegas. Ven, ven, ven. Ven. Que no llegas. Desde ahí no llegas. Tienes que venir. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está atacando? Bueno, como podéis ver... Tampoco colaboran mucho, ¿vale? Los enemigos en sacar logros hoy. A ver, Iridtion. Ah, pues sí, lleva. Un poquito más. Dime que ahí no... Dime que pillas el agua y que ya no... Vale. Penalty. Tenemos el logro. Ya está, ¿no? Era solo uno, ¿verdad? Ya puedo acabar con él. Me lo tomo como un sí. Pues ahí tenéis otro logro secreto. A ver. Espérate, espérate. Espérate. Que aprovecho. Veamos. En algunos sitios no es posible desenterrar Slime Spiro. Ya sabéis. Tenéis que coger a un Iridtion Spiro. Y atraerlo hasta el agua. Que no pueda sacar un slime. Veamos. Segundo intento. Bueno, si es que... Es que luego no sale el logro. No sale el logro. Vamos a dejarlo... ¡No! Ya está. Ya está. Está solo a un golpe. No le demos. 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 Está a un golpe. Y tengo el definitivo. O sea, es soltarle el definitivo y ya está. A ver, recaudador. Colabora. Vuelvete invisible. Vuelvete invisible. Vuelvete invisible. Venga. Va. Vuelvete invisible. No me hace ni caso a mí, ¿eh? Solo va por él. Venga, va. Hazte invisible. Hazte invisible. Ahí está. Tenemos el logro. Hasta que las deudas no se paren. Derrota a un recaudador piro que esté en modo sigilo. Cinco protogemas más que me van a ir muy bien. Ya sabéis que estoy intentando rascar todas las protogemas posibles. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, hemos hecho anemo. Recaudador. Faltaba la maga, ¿no? ¿Dónde hay una maga? ¿Dónde hay una maga?